Noticias, Noticias de Florencia El alcalde de la ciudad de Florencia, Luis Antonio Ruziseri, firmó el convenio marco de cooperación interinstitucional con la Corporación Universitaria de Luvila Coruila con el objeto de fortalecer la ejecución de proyectos que tenga como propósito aumentar los niveles de competitividad del municipio de Florencia dentro de lo que se destaca la profesionalización de la administración de empresas turísticas. La Corporación Universitaria de Luvila, Coruila, tiene un programa muy bien acreditado de administración de empresas turísticas. Nosotros hicimos un diagnóstico en la ciudad de Florencia e identificamos que hay mucho talento humano, muchas personas empíricas que quieren hacerse profesionales, otras personas que han hecho técnicos en turismo o en guianza turística, que esta universidad les homologa, les valida, les convalida, para que puedan hacerse profesionales, así como los egresados del CENAC como técnicos y los tecnólogos. El alcalde explicó que en el municipio de Florencia esta es una extraordinaria oportunidad para que todas las personas que trabajan en turismo se vinculen a esta clase de proyectos. Los beneficiarios van a ser las empresas turísticas, van a ser los ciudadanos florencianos que quieran hacerse profesionales como administradores de empresas turísticas, van a ser las personas que hayan cursado estudios en instituciones de educación para el trabajo, en temas de turismo y que quieran profesionalizarse, como también los técnicos del CENAC y los tecnólogos del CENAC. Esta es una oportunidad e inclusive para que los turistas empíricos se les homologue la experiencia y puedan hacerse profesionales como administradores de empresas turísticas. Aunque son varias las propuestas que la Corporación Universitaria de Luila presentó al alcalde de Florencia, por ahora la oferta es en administración de empresas turísticas. ¿Qué le estamos proponiendo hoy a los habitantes, a los ciudadanos de esta bonita región? Y es que se puedan vincular, hoy nos permite el Ministerio, por pandemia, hacer presencialidad asistida por tecnología, aún teniendo registro calificado presencial, las personas que tengan alguna comorbilidad, que no se hayan vacunado, hacer su ejercicio académico desde sus casas. Entonces le hemos propuesto hacerlo de manera presencial asistido por tecnología y en el 2022, si el Ministerio no lo permite, empatar con la virtualidad. Si no pasa eso, si se demora el registro calificado virtual, podríamos hacer unos encuentros presenciales, concentrados en la ciudad de Neiva para cumplir con la presencialidad que nos exige el Ministerio mientras nos aprueban el registro calificado de manera virtual. El alcalde de la Administración Florencia Biodiversidad para Todos dijo que además de la oferta académica, existen otros campos de acción que se van a proyectar con la Corporación Universitaria de Luila. Vamos a presentar unos proyectos a Fontur con la Universidad, la Alcaldía y Fontur para poder apoyar a los empresarios florencianos y caqueteños en esta tarea difícil, pero además en un plan de choque en estos momentos de pandemia. Y lo tercero es que la experiencia de ellos nos va a permitir ayudar a construir un plan de desarrollo turístico que responda a las necesidades de los empresarios, que responda a las necesidades del turismo local, nacional e internacional. Así que para la ciudad es supremamente importante este convenio. Florencia, biodiversidad para todos. Luis Antonio Ruiz Iseri, alcalde de Florencia, 2020-2023.